Tengo unas sorpresas. No, no, no me asusten. Acá cada vez que alguien dice sorpresa, muere alguien, explota el mundo o alguien revive de la muerte. Pues he decidido que sería muy bonito hacerle un homenaje a nuestros amigos, ¿no? Así que he pedido hacer estos retratos para colgarlos en el pulpo. Ahora que pienso nunca te preguntamos. ¿De dónde salió el hambre? ¿Dónde lo conociste? Son como esas personas que siempre, siempre estudiaron la vida de uno. La verdad va a ser muy difícil acostumbrarme a no tenerlos cerca. Yo sé, Maydele. ¿Qué? Usted. No me cortes. Entréguese. Asesino de mierda. ¿Sabes qué estuve pensando? Creo que vos estás enamorada de mí. Está loco. Con o sin pelota, mi mamá. ¿Sabes qué te calienta que esté siempre rondando o no? Por nuestro amigo Toro, una de las personas fundamentales de nuestra querida banda. Y por ser una de las personas más alegres que he conocido en mi vida. Salud. Andamos necesitando un poco de su alegría. Perdón, pero la de Ali también la van a colgar en el club. Yo no estoy de acuerdo.